Música Alcalde, buenos días para la información de Radio y Latino de Magazine Informativo Despertando, ¿cuál es la situación actual y la gestión que se está realizando en cabeza suya para solventar la problemática del agua en Pajas del Ciudad? Bueno, un saludo para todos los medios de comunicación, a partir de este momento compartir con ustedes el plan de contingencia que ha adoptado la administración de la ciudad con ocasión al desabastecimiento en aproximadamente el 60% de Fagatativá, esto en virtud y en razón al momento por el cual atraviesa nuestro país la situación climática, el fenómeno del niño no ha permitido que Fagatativá escape a esta situación que estamos viviendo los Fagatativeños desde el momento en que se declara en la ciudad alerta naranja, se advierte a la comunidad que el uso del agua es única y exclusivamente para el consumo humano que queda totalmente prohibido el consumo de agua o el uso de agua para actividades diferentes como el lavado de los vehículos, como el lavado de las fachadas, de los andenes por eso se ha hecho un control riguroso de parte de la administración en toda la ciudad para que podamos evitar este desgaste o este desperdicio del agua el día de ayer se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con presencia de las diferentes autoridades y con ocasión a la situación que se presentó el sábado inmediatamente anterior donde en cinco sectores de nuestra ciudad se generaron algunos bloqueos por la misma exigencia de parte de la comunidad que se hiciera presencia en estos sectores y se pudiera atender el abastecimiento con carrotanques que es una medida que ha adoptado la ciudad contábamos tan solo con un carrotanque que es de propiedad de la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de Fagatative pero con la misma situación que se presentó el fin de semana logramos el apoyo de particulares y al mismo tiempo de la policía, del ejército, de la gobernación de Cundinamarca a través de empresas públicas de Cundinamarca que nos ha suministrado un carrotanque y que en este momento contamos con cinco carrotanques para atender la situación en toda la ciudad estamos hablando de manera particular en las zonas altas de la ciudad donde por el mismo nivel geográfico que tiene y la condición de nuestra ciudad no llega por la falta de presión este recurso hídrico pero estamos atendiendo de manera concertada porque hemos adoptado como compromiso de parte de la empresa de acueducto a diario a partir de las cinco de la mañana hacer la revisión en todos los puntos de la ciudad hay barrios y hay sectores que alcanzan a recibir el servicio y es debido al nivel del barrio con relación a nuestra planta de acueducto pero hay otros sectores donde no se está prestando el servicio y por lo mismo llevamos los carrotanques pero también hay otros sectores donde estamos prestando el servicio con los hidrantes la empresa de acueducto se conecta a los hidrantes se le avisa a la comunidad que estamos suministrando el recurso hídrico y de inmediato la comunidad acude al llamado de la administración para que se pueda suministrar el agua en cada uno de los sectores mientras el gobierno nacional a través del ministerio nos permite modificar el calendario nosotros vamos a atender de manera directa cada uno de los colegios estamos en emergencia es posible y es quizá lo más seguro que dentro de muy pocos días tengamos que adelantar la semana de receso o las vacaciones de nuestros muchachos para que no se genere ninguna afectación en el calendario académico pero sobre todo en la salubridad de nuestros niños tenemos en la ciudad seis embalses tenemos siete pozos profundos de nuestros seis embalses hemos llegado a una capacidad mínima del 16% en nuestros pozos profundos tenemos afectados tres de ellos con lo que nos queda de agua podemos atender tal y como se está suministrando el agua con carrotanques hasta los próximos 60 días es decir más allá de toda la respuesta que está dando la administración de la ciudad queremos acudir a la comunidad para que nos ayude a ahorrar el agua para que no la desperdiciemos para que como lo menciona el decreto de alerta naranja se use solamente para el consumo humano una cosa muy diferente es que alguien pretenda vincularse a apoyar en este momento con el suministro de agua diferente a que se esté participando como se pretende en la pregunta que se esté participando con alguna de las campañas o con alguno de los sectores políticos yo quiero advertirle a toda la comunidad que si existe el más mínimo reparo o sospecha de alguna vinculación con la administración que se lleven a cabo las denuncias porque entre otras cosas aquí no estamos permitiendo no estamos de acuerdo con que se manipule esta situación la delicada y vulnerable situación por la cual atraviesan nuestras comunidades y que algunas personas de manera oportunista pretendan ser protagonistas en este momento así que ese es el llamado también para las autoridades que nos acompañen y que estén pendientes en este proceso vamos a celebrar el día de hoy otro consejo de seguridad de manera y de carácter extraordinario en horas de la tarde para advertir a aquellos que están ocasionando este tipo de situaciones que están aprovechando el momento del desabastecimiento para hacer algún tipo o cualquier tipo de protagonismo advertirles que no está permitido que incluso el gobernador de Cundinamarca en días pasados anunció fuertes demandas y que ojalá prosperen estos procesos a la hora de este momento coyuntural que son las elecciones que están próximas a celebrarse en nuestro país bueno, tenemos como compromiso desde este gobierno porque ha sido una apuesta de nuestro plan de desarrollo dejar abastecida la ciudad con los embalses que nos hemos propuesto de hecho, en diciembre del año pasado se entregó el embalse Mansilla que tiene una capacidad de 320 mil metros cúbicos y que gracias al embalse Mansilla los últimos seis meses que mientras el país ha vivido y muchos de los municipios de Colombia han vivido esta fuerte y dramática situación Facatativá salió adelante porque estos últimos seis meses hemos dependido del embalse Mansilla que es la obra de este gobierno y aparte de eso tenemos un segundo embalse que se entregó hace dos meses se terminó y fue finalizada la obra hace dos meses pero lamentablemente para ese momento la situación del tiempo la situación climática no nos permitió llenarlo o de lo contrario en este momento estaríamos enfrentando esta situación dramática y no tendríamos ninguna afectación este embalse Santa Marta que también es obra de este gobierno tiene una capacidad de 220 mil lo que garantizaría que los próximos cuatro meses si hubiera estado lleno tendríamos como enfrentar el fenómeno del niño bueno, estamos a partir de este momento haciendo un seguimiento en cada una de las veredas tenemos en promedio 17 acueductos veredales que cada uno de ellos en el día en el transcurso del día están siendo revisados para que podamos garantizar en aquellos acueductos donde no tenga el recurso hídrico la vereda nosotros podemos llegar o podremos llegar con el carro tanque y empecemos a entregarle a estas comunidades en horas de la mañana estuve reunido con las diferentes comunidades del sector de Cartagenita y Manablanca haciendo una advertencia en razón a esta queja que se presentó que aún no hay denuncia porque debería existir primero una prueba de lo que realmente haya sucedido a la hora del suministro del agua en estos carros tanques para que entre otras cosas se pueda hacer un análisis del agua que se está entregando y que no lo está haciendo indudablemente la administración o la empresa de acueductos por eso es el llamado para que nuestra comunidad a la hora de recibir un carro tanque primero exija que el conductor o que el funcionario esté debidamente uniformado debidamente documentado y que exista una certificación o un carnet que acredite que es un funcionario o que está trabajando en este momento y en esta emergencia con la empresa de acueductos o con la administración de la ciudad pero en este caso particular debería existir una denuncia porque no podemos permitir que mientras la administración mientras la empresa de acueducto acompañada de todas las autoridades esté brindando una solución algunas pocas personas pretendan como lo señalan ustedes pretendan suministrar agua en otras condiciones no se estableció cronograma porque hemos concertado de acuerdo a la necesidad de cada barrio el sector cartagenita desde la semana inmediatamente anterior y el sector de manablanca nos ha requerido el servicio y el suministro en los carro tanques pero como lo mencionaba hace un instante el carro tanque que tiene la empresa de acueducto y el carro tanque que teníamos también adicional no dio abasto y por eso a partir del momento en que la comunidad lo exigió así pudimos redoblar esfuerzos y hoy garantizar en toda la ciudadanía de acuerdo a la priorización que se haga todas las mañanas todas las madrugadas de acuerdo a esa priorización poder entregarle a los diferentes barrios que realmente lo necesiten el decreto de alerta naranja fue publicado por todos los medios el decreto lo que hace es advertir que la ciudad se encuentra en un riesgo de desabastecimiento y por lo mismo hemos pedido a las autoridades que nos acompañen el día de hoy el gobernador de Cundinamarca y el ministro se encontraban reunidos en horas de la mañana entre otras cosas buscando alternativas para apoyar el gobierno para apoyar el gobierno local el gobierno nacional hizo una inversión considerable en relación a la construcción del embalse Santa Marta que es una obra de más de 9 mil millones de pesos pero en este momento es una obra que no hemos podido terminar porque desde hace dos meses que se finalizó la obra pues ya estábamos en la sequía y por lo mismo no teníamos como atender esta situación que vive la ciudad es decir usted si anunció la situación que se está presentando claro que si por los medios fue publicado el decreto y fuimos desde luego anunciando en la gobernación en el gobierno la situación por la cual atraviesa la ciudad con ocasión de la declaratoria de alerta naranja en simultánea a través de la junta directiva de nuestra empresa de acueducto aguas de pagatativa se tomó la determinación de suspender a partir de ese momento todo lo que tiene que ver con los permisos con las viabilidades para nuevas construcciones o para nuevas urbanizaciones las que ya se encuentran aprobadas tienen una condición y es que compren o adquieran el agua en bloque de otras partes diferente a pagatativa aquí no se está vendiendo no se está suministrando el agua en bloque para ningún particular solamente para la comunidad se está llevando el agua y en el caso de los carrotanques que se están llevando a los diferentes barrios el agua es gratuita no se está cobrando el agua pero en el caso de las construcciones en el caso de los contratistas de aquellas obras que está celebrando que está llevando a cabo la administración la condición de estos contratistas y constructores es que se compre el agua en bloque desde afuera y que ellos la utilicen en las obras que están llevando a cabo estamos atravesando por una situación que lo mínimo que esperamos es la solidaridad y el apoyo de las personas en este caso los comerciantes y si se está presentando alguna especulación algún abuso con los precios para suministrar en este caso el agua potable el agua que se vende o se comercializa en bolsa pues tiene que haber una sanción para aquellas personas oportunistas y aquellas personas que están especulando con los precios de manera adicional a esa revisión que se hace todos los días en la ciudad a partir de las 5 de la mañana en los medios locales y en los medios de comunicación esperamos que nos permitan el espacio para difundir esta información de acuerdo a esa prioridad que se va a establecer a diario y que tenga la comunidad la oportunidad de informarse en qué barrios vamos a estar haciendo presencia durante todos los días y entregando el agua en los carrotanques usted lo ha dicho la CAR es la corporación que es autoridad en materia ambiental y toda denuncia que nosotros hagamos desde la comunidad que le presentemos a la administración va a ser transmitida a la corporación autónoma regional para que se tomen las medidas en caso de encontrar con evidencia que se esté tambrando alguno de los ríos o alguna de las fuentes hídricas y que estén aprovechando esta situación a la hora que sea para acabar con el agua de manera irresponsable les pido y les hago una invitación a los medios de comunicación que se informen de manera institucional y que revisen la información oficial de la administración este es un momento donde debemos blindar a la comunidad y este es el llamado fraternal con toda mi admiración a los medios de comunicación para que garanticemos que la información sea oficial sea veraz para que no permitamos que información como lo hemos evidenciado que hoy puede estar manipulando alguna persona con ocasión del momento coyuntural de las elecciones con ocasión de alguna campaña de desprestigio se pueda presentar por eso hoy una vez más es invitar a los medios de comunicación que acompañen este proceso de la administración que estén de la mano con las diferentes dependencias de la ciudadanía y que así podamos evitar cualquier riesgo cualquier pánico ambiental que se pueda generar en Pacatativá la empresa de acueducto y todas las empresas de servicios públicos en nuestro país tienen la obligación de cobrar por el consumo y es evidente que cuando no hay consumo pues no se puede cobrar pero de acuerdo a los servicios que se estén presentando a la periodicidad de acuerdo a eso será también el mismo cobro del servicio bueno entendamos que la ciudad ha tenido los últimos 20 años una problemática por la falta del almacenamiento de agua llega este gobierno y entrega con dos embalses la capacidad adicional del 115% esto que garantiza si estamos hablando que hace 12 años éramos 80 mil habitantes que en la actualidad somos 142 mil habitantes y que en ningún momento se hizo inversión alguna tendiente a garantizar el almacenamiento de agua potable pues por eso la administración de nuestra ciudad toma el primer año de nuestro gobierno una medida para congelar y restringir ese crecimiento acelerado que venía trayendo nuestra ciudad con un propósito y era el de construir los embalses que ya están construidos y que garantizan en este momento el crecimiento 20 años de nuestra ciudad porque aparte de eso hay un compromiso de las constructoras de entregarle a Facatativá otra solución porque una solución es la que adopta este gobierno con la construcción de los embalses una segunda solución que también ha sido demorada en el tiempo es la construcción de tanques de almacenamiento de agua potable Facatativá solamente cuenta con uno que es el de Pueblo Viejo y en marzo del próximo año las constructoras deben tener construido un segundo tanque de almacenamiento de la misma capacidad 4.800 metros cúbicos para garantizar el abastecimiento en la zona norte de la ciudad queda pendiente una tercera solución que es el tanque de almacenamiento en nuestra zona de Manablanca para lo cual pues desde luego en nuestro plan de ordenamiento territorial quedará contemplada la tarea de los próximos gobiernos que tengan esa responsabilidad que le entreguen también agua potable a nuestras comunidades hoy estamos atravesando por una situación de la naturaleza que no es difícil entender y que desde luego si el resto del país desde hace 4 y 6 meses tiene esta situación dramática nosotros llevamos 6 meses atendiendo esa situación dramática con el embalse Mancilla que si hubiéramos tenido ya esa obra que finalizó hace 2 meses pero que ya lo hubiéramos tenido lleno estaríamos enfrentando hasta el mes de marzo esta situación así que hoy se garantiza por 20 años más el crecimiento de la ciudad el crecimiento equilibrado con estas fuentes hídricas que ha sido una prioridad de nuestro gobierno y que hoy una situación de la naturaleza una situación que difícilmente se puede manejar desde las administraciones porque la condición climática se puede enfrentar cuando no se tiene el recurso en los espacios o en los embalses que han sido los que han construido este gobierno precisamente el día de ayer se citó a un consejo extraordinario de seguridad donde en compañía del ejército de la policía de las organizaciones a las cuales les corresponde les corresponde adelantar las labores de inteligencia estamos adelantando de manera simultánea a todo este procedimiento este proceso que adoptó la administración esas labores para evitar que unos pocos sigan generando intranquilidad sigan generando pánico por eso una de las acciones más allá de la labor de inteligencia que hace nuestra fuerza pública una de las acciones es de manera responsable de manera seria y veraz que los medios de comunicación comenten y difundan esta información que tiene la administración de la ciudad en este momento existe un plan de vivienda que es protagonista la administración de la ciudad que son 528 viviendas únicamente que tienen licencia para construir y que tienen licencia para que el próximo año sean entregados estos apartamentos como lo menciona el IDEAM y el reporte que nosotros tenemos hasta el mes de marzo atravesaremos esta fuerte sequía para el mes de marzo ya tendremos la posibilidad de llenar nuestros embalses no solo los que en estos momentos construyó el actual gobierno sino los que ya tenía la ciudad de facetativa con los que ya contaban y estos van a permitir en un futuro que las nuevas generaciones tengan el recurso hídrico asegurado además en nuestro plan de ordenamiento territorial estamos proponiendo la construcción de más embalses en los próximos gobiernos los próximos 12 años a los cuales les corresponde la vigencia de nuestro plan de ordenamiento van a tener la posibilidad incluso la condición los gobiernos de construir más embalses y de garantizarle a la ciudad el recurso hídrico afortunadamente contamos con un muy buen cuerpo de bomberos que ha atendido la situación que se ha presentado en nuestra ciudad incluso en municipios cercanos como el municipio de Oaxaca como en Nocaima como en La Vega como en Villeta donde nuestro cuerpo de bomberos ha atendido las urgencias que se han presentado por eso hoy también vale la pena mencionar que estamos preparados para las diferentes emergencias que se estén presentando con ocasión del estado del tiempo no existe ninguna contaminación de las fuentes hídricas entre otras cosas se ha hecho supervisión no solamente por nuestra empresa de acueducto sino por las autoridades ambientales para confirmar que ninguna de las fuentes hídricas está contaminada bueno la empresa de Cundinamarca empresas públicas de Cundinamarca realizó hace pocos días en virtud o en razón a una falsa noticia que se presentó en algunos medios de comunicación llevó a cabo una investigación y un estudio del estado actual del agua no existe contaminación alguna en el agua de Facatativá la Contraloría también adelantó un procedimiento para verificar qué sucedió con el agua de Facatativá en virtud de esta falsa noticia pues desde luego hemos encontrado y hemos reconfirmado una vez más que el agua de los facatativeños es apta para el consumo humano tal vez a comienzo de año cuando se presentó una queja o un requerimiento por parte de la oficina de control interno de la empresa de acueducto a la gerencia donde se advertía que no se habían comprado los químicos para poder hacer todo el proceso y el tratamiento de potabilización del agua pues de inmediato responde la gerencia acompañada de la administración en junta directiva que estos químicos se adquieren como es tradición en la empresa de acueducto desde el último trimestre del año inmediatamente anterior para garantizar entre otras cosas que como es normal en nuestro país las entidades territoriales tienen serias dificultades a partir del primero de enero para adelantar todos los procesos de contratación por eso el primero de enero de este año no se compraron los químicos sino se compraron el año inmediatamente anterior finalizando y esto con el cumplimiento de la planeación y desde luego previendo que el tratamiento es una prioridad para la ciudad pues se llevó a cabo ese tratamiento y no existe ningún tipo de contaminación certificado por la Secretaría de Salud de nuestra ciudad la Secretaría de Salud del departamento que de manera permanente hace los estudios del agua también ha reportado ya certificado que no existe ninguna contaminación acudimos al hospital San Rafael con el propósito de preguntar si en algún día del mes o algún mes del año hasta lo que lleva corrido de este año se presentó alguna persona algún ciudadano algún paciente con algún daño o con alguna afectación de la salud objeto de alguna contaminación y no existe reporte alguno así que esta falsa noticia es controvertida y desde luego rechazada desde nuestra administración con información oficial que es la que nosotros tenemos acompañada de la Contraloría acompañada de la Gobernación de Cundinamarca a través de empresas públicas de Cundinamarca bueno a partir de este momento que se va a seguir suministrando el agua en carrotanques la recomendación es que se optimice este uso del agua en las casas que se administre de manera tal que podamos garantizar que el agua que estamos entregando en los carrotanques alcance para el consumo humano y que no tengamos ninguna necesidad ni ninguna afectación de Cundinamarca